¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y bueno, hoy... bueno, más bien hoy no, sino el fin de semana volvió la Liga Bet Play Di Mayor. Volvió el fútbol profesional colombiano, amigos, y yo como gran fanático que soy, y como ya se nos hizo costumbre durante el semestre pasado, vamos a hacer nuestros pronósticos de Liga. Vamos a ver cómo nos va de inicio a fin. En la parte final del torneo no les hice pronósticos, eso es verdad, porque me desconecté un poquito, pero ahora vamos a volver con todo. Ya vemos que el semestre pasado no me fue del todo mal, la verdad, no me fue tan mal a mi papá y a mí, esta vez vengo sin él, pero bueno, el caso, ya dejemos de alargarnos, vamos a ello. De fondo, ¿qué tendrán? ¡Pum! Tendrán un gameplay de Gears of War 3, ¿cierto? Estuve viciando bastante Gears of War 3 también. Es que, amigos, el mundo de los juegos es increíble. Entonces estuve jugando ahí en Gears of War. Bueno, rápidamente, Millonarios Quindío. Bueno, un buen Millonarios, ¿cierto? Que si bien no trajo refuerzos, hay jugadores que pareciera que son refuerzos, como por ejemplo lo puede ser Román, el hombre que tuvo este problema con Boca, y uno que otro también. Además, Emerson Rivaldo se va a potenciar mucho con la llegada de Román. Y Quindío, el recién ascendido. Bueno, amigos, bueno, amigos. Está complicado Quindío, si no estoy mal, perdió 0-1 contra 11 Caldas. Millonarios le ganó 3-1 a Pasto. Un equipo complicado, un equipo en que es duro ganarle, es duro. Está peleando siempre. Por eso mi pronóstico debe ser con Millonarios. Yo de verdad el semestre pasado estuve mucho con Millonarios. Ya saben que mi equipo es el Cali, pero estuve mucho con Millonarios. Este semestre también me voy a subir al bus del profesor Gamero. Le creo a Millonarios y creo y estoy seguro que va a estar disputando las finales. Entonces lo voy a apoyar fecha tras fecha. Tengo que dar mi victoria para Millonarios. Vamos a ver, Huila Patriotas. Bonito partido, bonito partido. Un Patriotas que estaba desarrollando un buen fútbol el semestre pasado. Lo perdió un poquito. Eso es verdad, pero ahí va. Y el Huila, otro recién ascendido que si no estoy mal, ganó, ¿no? Ganó. Creo que ganó el Huila. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno por Huila. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Es complicado. Es muy complicado. Además, creo que ambos están peleando por el descenso. Entonces, es tremendamente complicado. No les puedo dar un favorito, amigos. Voy a dejar en empate. Voy a dar un empate entre Huila y Patriotas. Espero no cagarla, de verdad. Río Negro, Águilas, América de Cali. Bueno, América tiene ahora al profesor Osorio que está llevando su fútbol a América y su rotación. Entonces, pues, bueno, vamos a ver a América. Vamos a ver a América. América contra Junior mostró un buen fútbol, mostró jerarquía, mostró muchas cosas. Y Río Negro, Águilas contra Medellín también mostró buen fútbol, también mostró garra. Pero creo que es superior a América. Creo que es superior. Aunque este partido, si es este o es el... Ah, no, sí, este se va a ver con... No, este se va a ver condicionado quizás por el resultado de Sudamericana, de América contra Paranaense. Pero yo creo que en cualquier caso va a ganar América. A ver, Jaguares, Once Caldas. Jaguares que el semestre pasado parecía ser la revelación del año y no. Y se terminó desinflando. Y un Once Caldas que con lo justo, con lo justo le ganó a Quindío, si no estoy mal. Once Caldas yo lo veo mal. Once Caldas yo lo veo mal. ¿Para qué les voy a decir que no? Y Jaguares perdió 2-0 con Will, ahora que me acuerdo. Ambos están mal. Ambos están mal, pero... Pero me parece que dentro de lo que cabe, desarrolló mejor su fútbol Once Caldas. Jaguares no pudo. Will no lo dejó. Por eso quizás me tiré del lado de Once Caldas. Quizás me tiré del lado de Once Caldas. Vamos a dar victoria de Once Caldas. Ay, recuerden, en estas fechas sí hay 10 partidos. No 9 como el semestre pasado. Eso es bueno, eso es bueno. Nacional-Tolima. Partido complicado, pero es obvio lo que va a dar. Tolima viene de ser campeón. Además de que Tolima es Tolima. Nacional. Pinchó fuertemente contra Envigado. Y es que, Tolima tu papá. Nada que hacer. Perdónenme, hinchas de Nacional que me sumé al meme. Pero es que nada que hacer. Yo el semestre pasado, cuando se iban a enfrentar a estos dos, dije, Nacional, Nacional puede, tal. Pum, Tolima tu papá. Entonces me tengo que ir con Tolima tu papá. Lo siento, hinchas de Nacional. Saben que el equipo me encanta, pero me tengo que ir con Tolima. Bucaramanga-Santa Fe. Ojito con Bucaramanga. Bucaramanga es un equipo interesante. Contra quien jugó el al... Creo que ganó también. Creo que ganó también. Sí le ganó 2-0 a Patriotas. 2-0 a Patriotas. Vamos a ver. Santa Fe contra el Deportivo Cali. Jugó buen fútbol. Salió a competir. No pudo con el fútbol del Deportivo Cali porque es sencillamente superior. Eso hay que reconocerlo así. Además con la incorporación de Jalol Preciado, de la que estaremos hablando luego. Pero va a ser un buen partido. Eso sí se los aseguro. Va a ser un buen partido. Un resultado corto. Un partido muy disputado en el medio campo. Yo creo que... A ver, por... Es que Santa Fe no tiene gol. Santa Fe no tiene gol. Aunque no estaban en el partido pasado los jugadores que tienen gol, verdaderamente. Vamos a darle el voto de confianza a Santa Fe. Vamos a darle el voto de confianza a Santa Fe. No es más que un voto de confianza. No tengo certezas. Pero tampoco demasiadas dudas. Por eso vamos con Santa Fe. Juju contra Envigado. Junior contra Envigado. Junior me decepcionó contra American. No les voy a decir que no. En la primera parte jugó un muy buen fútbol. En la segunda ya se cayó otra vez el equipo. Y Envigado pues... Garra contra Nacional. Garra. Jugaron como con el cuchillo entre los dientes. Fue una cosa descomunal, la verdad. Mucha jerarquía mostrada por jugadores de 17 años. Entonces, pues... Va a estar complicado. Además, Junior va a venir de esa paliza. Que va a ser el partido contra Libertad. Porque no crean que no va a ser como la vuelta. Va a ser como la ida. Va a ser exactamente igual. Va a ser un partido descomunal. Que yo recomiendo mucho ver. Vemos el empate. Vemos el empate. Vamos a confiar en Envigado. Y vamos a dar un empate. Contra Junior de Barranquilla. Cuidado. Deportivo Cali-Medellín. Bueno, el segundo partido de la jornada. Después de Nacional Tolima, claro. El Medellín se le escapó a Río Negro. Pero es que jugó buen fútbol Río Negro. Nada que hacer. Y Medellín, pues ahí está. Buletich está bien. Veo al equipo bien. Veo al equipo bien. Pero toca como meterle más. Toca más concentración. El Deportivo Cali. No es porque yo sea fan del Cali. Pero es que... Ya jugábamos demasiado bien. Demasiado bien. Porque eso es así. El que lo quiera ver bien. El que no. Es un tonto. Pero el Cali juega demasiado bien al fútbol. Le faltaba gol. Porque ni Ángelo Rodríguez. Ni Marco Mbappérez. Le hacen un gol al Arcoiris. Llegó Harold Preciado. Ya se nota. Ya se nota. Un goleador de talla internacional. Es un goleador brutal. Que sin duda viene a competir con Jefferson Duque. Y con Mateus. Perdón. Con Fernando Uribe. Que pedazo de goleador. Uribe. Que pedazo de goleador. De verdad. Es que mi apuesta para goleador de la temporada es él. Pero Harold va a estar ahí. Tengo que dar al Cali. Tengo que dar al Cali. El semestre pasado el Cali estaba disminuido contra el Medellín. Y aún así empató 1-1. Ahora viene con la banda completa. Y con algunas incorporaciones como Harold Preciado. Que estoy seguro que va a ser el jugador del torneo. Entonces tengo que dar al Deportivo Cali. Vamos a ver. Pereira Alianza Petroler. Bueno. Alianza se recuperó. Mis aplausos para Alianza. Porque venía de una racha muy mala. Y se recuperó con ese 1-0. No me acuerdo. A la equidad le ganó. Un equipo complicado. De los complicados del torneo. No sé si alguien lo recuerda. Pero eliminaron a una nacional el semestre pasado. Por eso va a estar complicado. Y Pereira. Que Pereira. Ahí. Le compitió bien al Tolima. Pereira compitió bien. Lo intentó. Lo intentó. Va a ser un partido reñido. Va a ser bonito. Y por el descenso. Va a ser apasionante. Es un partido que no se pueden perder. Ninguno. Ninguno del fútbol profesional colombiano se pueden perder. Pero. Tiremos de las fichas Alianza Petrolero. Tiremos de las fichas. Digamos que. Viene fuerte después de esa victoria contra la equidad. Digamos que viene más fuerte. Más fortalecido. La equidad pasto. Uy mamita. Mamita. Partidazo. Partidazo. Va a ser un partido rocoso. Disputado. Bonito. Va a ser bueno. Va a ser bueno. Bueno. Pasto viene de ser aplastado por Millonarios. Pero. Bueno. Pasto compitió bien. Pasto compitió bien. Millonarios lo sentenció ya en el final. En cambio. La equidad perdió contra Alianza Petrolera. Contra Alianza Petrolera. Que no es por demeritar a los de Alianza. Pero es que. Venían de perder 20 partidos. Algo así. O no ganaron. Creo que es evidente. Que me va a tener que decantar. Por pasto. Me va a decantar por pasto. La verdad. Aunque el proceso de la equidad del semestre pasado fue muy bueno. Pero me va a decantar por el pasto. La verdad. Y entonces. Eso serían mis pronósticos amigos. Rápidamente para confirmar. Millonarios. Empate. América. Oncecaldas. Nacional. Perdón. Tolima. Santa Fe. Empate. Si dije empate. ¿Cierto? Si empate. Depor Cali. Super Depor. Más bien. Alianza Petrolera. Y Pasto. Ya están hechos los 10 pronósticos amigos. Déjenme abajo en los comentarios. Sus propios pronósticos. Que opinan de esta liga. Que otras ligas quieren que analice. Que otros partidos quieren que vea. Muchos de ustedes. Sé que no son aquí de Colombia. Entonces es normal que me pidan muchas otras cosas. Y amigos. Hay que apoyar nuestro fútbol. Hay que apoyarlo. Hay que verlo. Hay que quererlo. Hay que mimarlo. Como dice Eduardo Luis amigos. Que emoción tengo. Sé que este video no lo va a ver ni mi papá. Pero pues tengo emoción de hacerlo. Tengo emoción de hacerlo. Así que. Muchas gracias amigos. Espero les haya gustado. Y vean dos videos completos en un día. Increíble. Increíble. Lo que mañana se nos viene. Mamita. Lo que mañana se nos viene. Hasta mañana amigos. Adiós. ¡Woo! Adiós. 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 Adiós.